Vamos a la parte que más me gusta, que es la parte de los errores. En este caso veremos el gran error de hacer Outbound Marketing. Vamos a ver qué pasa cuando haces Outbound Marketing. Estás haciendo una comunicación en un sentido, igual que la public de tele que tanto hemos dicho que nos saltamos, igual que la publicidad directa que nos envían. No tienes que hacer esto en Internet. ¿Vale? Tampoco tienes que buscar a los clientes. Ya lo vimos que la pregunta que tienes que hacer es ¿cómo creo un entorno en el que me encuentren? ¿Vale? Y no quieres buscarlos porque cuando los buscas estás haciendo publicidad, estás promocionándote. ¿De acuerdo? Y no aportas nada de valor con Outbound Marketing. Aportas cero. O si no cero, muy poco. Y por último, ni entretienes ni estás educando. Yo estoy aquí, venga, explicándote conceptos y haciendo malabares para entretenerte. Y aparte te estoy educando. Te estoy enseñando cosas que antes no sabías. ¿Vale? Que es formación. Pero tú con tu producto también puedes hacerlo eso. Puedes educar respecto a tu producto o respecto a tu sector y enseñar algo a tus clientes que ellos no saben y que seguro les va a ser de interés. Tienes que encontrar eso. En cambio, si haces Inbound Marketing o Marketing Entrante o el Nuevo Marketing o Marketing Digital, como lo quieras llamar. En este caso, la comunicación va a ser bidireccional. Es decir, en dos sentidos. Imagínate como mi vídeo de ventas. ¿Vale? Imagínate lo que hacía yo ahí. ¿Qué hacía? Te explicaba cómo era el curso, pero también te pedía feedback. Te explicaba una serie de problemas, pero también te decía que me contaras los tuyos. Entonces, en este curso mismo también que estás haciendo ahora, aquí de al lado tienes un apartado de dudas. Me puedes comentar, me puedes preguntar algo que no entiendas sobre este concepto y te lo voy a explicar en un momento. ¿Vale? Es una comunicación que no es en un sentido. No salgo aquí yo hablando y ya está. No, no, no. Tú, en este momento, sobre este vídeo, me puedes comentar algo, me puedes preguntar alguna duda que te haya quedado ahí al aire y yo te la responderé. Esto es hacer un Inbound Marketing, un marketing que es bidireccional. Aparte, en este marketing también tienes que saber que los clientes te encuentran. Ya hemos visto la pregunta esa. ¿Ok? ¿Cómo crear un entorno en el que me encuentran? Pues eso. Eso es lo que quieres, ¿vale? Que te encuentren. Y aparte, debes aportar muchísimo valor. Mucho. Y sobre todo, entretener y educar. Ya hemos dicho que es posible y es posible hacerlo con tu producto o con tu servicio. Finalmente, ¿por qué es tan importante hacer Inbound Marketing y no Outbound Marketing? ¿Por qué es tan importante aportar todo este valor? ¿Por qué crees que es tan importante entretener y educar a tu cliente? Pues porque haciendo esto, el Outbound Marketing, si no lo haces, te va a costar muchísimo más por cada cliente. ¿Vale? Tanto como que es más de un 60% más caro hacer un cliente con Outbound Marketing que hacerlo con Inbound Marketing, con marketing nuevo, con marketing digital. Y esto tienes que tenerlo muy claro. Y no solo en B2C, no solo en alguien que tenga un e-commerce, sino también en B2B. ¿Ok? Para crear un nuevo registro, lo que sea. La mayoría de mis clientes son B2B. Y venden a otras empresas. Y eso funciona igual. Aparte, tienes que saber que... Tenemos un ejemplo en una newsletter. Que todo lo que es el Permission Marketing, las newsletters, el marketing, el email marketing, también tiene que basarse en estrategias de Inbound Marketing. Y es súper importante primero pedir el permiso, que veremos cómo lo hacemos. Yo lo hice en el vídeo de ventas, si te acuerdas. Y te voy a enseñar también a ti cómo poder hacerlo esto. Vamos a ver ahora un ejemplo en una newsletter y cómo se hace esto, ¿no? Porque una cosa es conocer el concepto y la otra es ver un ejemplo de qué es Inbound Marketing y qué es Outbound Marketing. Gracias. Gracias.